Saludos disformes, gentecilla. Bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro canal en castellano sobre juegos de escaramuzas y de especialista. En el vídeo de hoy continuamos con The All War, y lo que vamos a ver ahora es cómo montar listas para Warhammer The All War, es decir, cómo tenéis que hacer el reclutamiento de vuestro ejército, que es como se llama técnicamente, mustering, reclutamiento. Vamos, hacer listas. También hablaremos de aliados, de mercenarios y de las reglas de destacamento y regimiento. Así que si queréis saber todo esto, quedaos conmigo. ¡Vamos al lío! Pues como siempre, como hago en todos mis vídeos, abajo en la descripción de estos tendréis los saltos de tiempo. Un desplegable en el cual veréis el índice del vídeo para ver si queréis ir para adelante o para atrás a una sección u otra. Este día va a tener en total cinco secciones. La quinta y última son las conclusiones. Hay gente que incluso se la ve lo primero para ver las conclusiones y luego vuelve para atrás para ver el resto del vídeo. Y el resto pues serían de las cuatro que quedan. La primera, tabla de organización del ejército, es decir, cómo se organiza un ejército. La segunda, mercenarios, cómo vamos a poder contratar a gente para que apoye a nuestro ejército. La tercera, aliados, cómo granjearnos la amistad de otras facciones. Y la cuarta, hablaremos de las reglas especiales de destacamento y regimiento que no las vimos en el vídeo anterior porque las íbamos a analizar en este. Y una cosa, antes de ir a la primera sección, que sería cómo montar un ejército, un pequeño aviso a navegantes. Y es el estilo que va a tener el canal para tratar el contenido de The World War. No voy a hablar en esta sección, aunque va de listas, no voy a hablar de listas chetas, ni de repetición de la misma unidad 27 veces. Lo que normalmente se llama spam, repetición de la misma unidad muchas veces. Ni hablar del combo ultra broken que lo rompe todo ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque esa no es la idea del canal. Yo The World War me lo voy a tomar de manera mucho más relajada. Mucho más, digamos, narrativa. Porque para competir a alto nivel ya he tenido bastante con Kill Team. He sido tres veces seleccionador nacional de Kill Team. Hemos ganado tres mundiales, de hecho. Ahora, de hecho, para el cuarto mundial por equipos que va a haber en Bélgica, en el WTC, he trascendido el cargo de seleccionador y ahora voy a ser árbitro del evento. Así que la patata caliente de ser seleccionador le recae a otra persona. Y luego encima para el mundial de Irlanda, el que organiza Games Workshop, iré también de árbitro y con el stream oficial de lo que es el evento. Con lo cual, pues, la parte, digamos, de competición con Kill Team la tengo más que cubierta. Pues, para esta vida y para una futura hipotética segunda vida. Con lo cual, The World War para mí va a ser mucho, mucho más relajado. No voy a ir siguiendo lo que es la escena torneil del juego. De vez en cuando puede que salga un combo interesante que esté guay de analizar. Pero más allá de eso, no voy a ir viendo, pues, esta lista lo peta, esta está genial, esta facción es la top, ni hacer tier list, ni nada por el estilo. Sé que eso vende muchísimo, porque algunos de los vídeos que he hecho de Kill Team, de tier list y similares, son de los más vistos. Pero es que no va con el espíritu de lo que yo quiero hacer con The World War. Hay muchos otros canales que harán este tipo de contenido, así que os remito a ellos si queréis ver justamente eso. La parte buena es que con los chicos de aquí de Granada, de la asociación de War Games Granada, el sentimiento es afín. Es decir, ellos también se lo toman mucho más narrativo, más trasfondístico. De hecho, hay un escenario de campaña para jugar y en vez de un torneo, es más un evento narrativo con X objetivos, por equipos y cosas por el estilo. Así que, joder, me gusta. Si encima vamos a hacer informes de batalla, también van a ser de ese rollo. Seguramente usando las misiones que vienen en los libros, que son recreaciones históricas de algunas partidas, con diferentes límites de puntos, objetivos asimétricos y todo mucho más cinematográfico. Con lo cual, lo he dicho, no voy a hablar de listas chetas, voy a hablar únicamente de lo que es la organización del ejército según dicta el reglamento. Es decir, unidades mínimas, máximas, lo que son las básicas, lo que son las especiales, que hay mucha gente seguramente que o bien viene de nuevas a este juego y no sabe por qué nunca ha jugado a Fantasy, o bien lo retoma después de no sé cuántos años y no se acuerda cómo se organiza un ejército. Así que este vídeo es mucho más un tutorial de cómo montar una lista que de análisis de listas como tal. Así que ya está. Dicho esto, vamos a empezar con la primera parte, que es cómo se monta un ejército. Bueno, antes de que se me olvide, como siempre, like, suscribíos, comentad, bla, 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 y si os interesa, participen los sorteos y apoyar al canal, el Patreon. Ahí, rapidito. La cuña, había que meterla, pero rápido, rápido. Vamos al lío. ¿Cómo se organiza un ejército? Pues empezamos con el tema de cómo montar una lista. Y vamos a ir viendo el reglamento poquito a poco, paso a paso, para que no nos perdamos. Lo primero, puntos y tamaño de la partida. Es muy sencillo. En el caso de los puntos, es fácil. Acordáis un límite de puntos y ya está. El recomendado es jugar a 2.000. Dice que 2.000 puntos, la partida dura un par de horas. Sí, a 1.500 duramos un par de horas en la partida y tal, con interrupciones por tema de consulta de reglas, pero sí que puede ser a 2.000 y cuando tengamos más soltura, un par de horas, es bastante factible. Luego hay dos reglas importantes. Tiene que haber un general, siempre. Una unidad de vuestro ejército tiene que ser el general. Y luego tenéis que meter como mínimo 3 unidades que no sean personajes y que tampoco sean ni enjambres, ni bestias de guerra, ni máquinas de guerra. Con lo cual, infantería, caballería, carros, monstruos, lo que queráis, mínimo 3. Tenéis que llevar aparte de un personaje que sea el general. Entonces, eso a nivel de reglas, el primer, la sección, sencillita. Luego habla de lo que es una lista de reclutamiento, que es la típica lista que escribes, pues para confirmar que la lista esté bien, con escritores de listas o lo que sea, pues Army Builder, o ahora hay un All World Builder que se usa en un futuro Battle Scribe, o similares. Y, en esencia, pues bueno, lo que hay que poner es lo de siempre. Pues la unidad, qué equipo opcional lleva, si lleva o no lleva el grupo de mando, si lleva objetos mágicos, etc. Por lo demás, sería un poco eso, hacer una lista de acuerdo a lo que son las directrices que indica el ejército en cuestión. Tiene una anotación de poner más detalle, que podéis escribir en la lista, cuando sacáis, pues con todo detalle en los creadores de listas online que hay, siempre es la opción de poner e imprimir con todo lujo de detalles, pues los perfiles, las armas y todo lo que lleva, reglas especiales, pero bueno, eso no es obligatorio. Se supone que esas son las reglas que vienen en el libro, que si no queréis consultarlo está guay, pero lo obligatorio es todo lo otro, es decir, el coste, el equipamiento y demás que se ha pagado. Así que nada, eso es escribir una lista de toda la vida. Lo siguiente que nos dice es que las listas están divididas por el siguiente tipo de unidades, pues personajes, infantería, caballería, carros, monstruos y máquinas de guerra, que no todas las listas tendrán de todo, lógicamente, a lo mejor puedes sacar una lista y no llevas carros porque no te gustan los carros, o no te gustan las máquinas de guerra, o no tienes caballería decente y no quieres meter caballería, entonces al gusto, pero que las categorías serían estas. Yo sinceramente nunca he organizado una lista así, yo siempre lo he hecho por básicas, especiales, singulares, como veremos ahora, pero bueno, dice que aquí lo organizamos por personajes, infantería, caballería, en fin, esto lo podéis ignorar si queréis y lo organizáis como mejor os venga a la hora de escribir la lista. Aquí tenemos la primera de las reglas interesante, lo que es una lista de composición de ejército, con lo cual, todas las facciones van a tener dos tipos de listas, un gran ejército o un ejército de la infamia. Un gran ejército son la lista de construcción estándar, la de por defecto, que tienen acceso a todos, de hecho, en todas las facciones que vienen, en el Hordas Invasoras, en las Fuerzas de Fantasía, que son los dos compendios, así como los siete PDFs de las facciones Legacy, todos ellos tienen esta lista de gran ejército y son los porcentajes que vamos a ver ahora en un segundito. Pero, pero, luego en los diarios arcanos, en los Arcane Journals, van a venir listas de la infamia, estos ejércitos de la infamia. Y como dice, difiere en los grandes ejércitos porque tenemos diferentes opciones para la hora de montar un ejército, es decir, nos cambian los porcentajes de las básicas, en algunos, en vez de en el 25% de básicas, tendréis un 33%, o 33% en singulares, en vez de solamente el 25%, nos van a permitir o no meter mercenarios, que eso lo veremos también en la sección de mercenarios, y nos pueden permitir, a lo mejor, cambiar el número de unidades mínimas y obligatorias. En algunas facciones es obligatorio meter una unidad de X personaje o de X infantería, y a lo mejor en la lista de la infamia, esa unidad no es obligatoria, y es obligatoria a otra diferente. Acceso a unidades diferentes, en las cuales, pues bueno, cuando veamos un poco en los libros de Bretonni y de Kemry, más adelante, pues veréis que las listas son diferentes en el sentido de que tenemos acceso a otras unidades que normalmente no están, y tienen incluso un cuadradito abajo que nos dice, hey, mira, esta unidad la puedes representar usando este kit de plástico, que es lo más parecido, porque la unidad en cuestión no está a la venta. Entonces, eso es lo que serán los ejércitos de la infamia. Ahora, listas alternativas para haceros vuestros ejércitos más personalizados. Igual os gusta mucho el rollo de los exiliados de Bretonnia, antiguos caballeros que han caído en desgracia, y entonces están en los reinos fronterizos, no están en Bretonnia, lo que es Bretonnia país como tal, sino que están en los reinos fronterizos, siguen siendo bretonianos de ascendencia, pero han dejado un poco el tema de la caballería de lado, y ahora, por ejemplo, no les importa usar armas de fuego, y tienen acceso a una bombarda. Pues eso sería una lista alternativa, la de Bretonnia de caballeros exiliados, de hecho. Con lo cual, pues esas son las listas de la infamia. De momento tenemos dos para Bretonnia y dos para Kenry, pero lo más probable es que según vayan saliendo facciones, en estos a Kenjurnal nos vayan metiendo más. En un futuro suplemento, quizá, de campaña, igual de repente tengamos listas de la infamia, pues para tres o cuatro facciones a lo mismo, que estén en esa campaña, quizás, a ver, esto es, pues bueno, personalización de ejércitos. Y aquí tendríamos la distribución de categorías. Como decía antes, en lugar de organizar por si es carro, infantería, caballería, yo organizaré las listas en función de, por la categoría a la que pertenezcan. Una categoría simplemente es, pues un grupo de unidades, para la hora de montar listas, y tener límites a la hora de que puedes meter y que no. Las categorías que tenemos son cuatro. Estaría por un lado personajes, e importante, aquí son personajes. Antiguamente, en ediciones pasadas, había comandantes y héroes. Entonces, veréis cuando veamos todo lo que son las diferentes facciones, cómo eso se mantiene a nivel interno, pero ya no hay diferenciación entre un comandante y un héroe. Es decir, lo que es la categoría es personajes, para todos ellos. Pero, en esencia, pues una de las categorías, personajes. Luego estaría core, que es las unidades básicas, que como veremos ahora, son las que hay que llevar como mínimo un porcentaje, como un impuesto, una tasa, un peaje. Entonces, estas básicas serían, en principio, lo que debería ser el núcleo del ejército, aunque luego, rara vez, la gente se mete lo mínimo necesario de básicas, porque quiere meterse todo lo demás, que es lo ultra roto. Luego tendríamos las especiales, que son, pues eso, unidades mucho más especializadas. Y luego las raras, que siempre se ha traducido en castellano como las singulares. Con lo cual, pues bueno, las cuatro categorías. Personajes, básicas, especiales y singulares. Y luego, además, algunas listas, incluyen, uno o dos, de las siguientes categorías. Tal vez no, hay alguno que no le incluye ninguna de las dos. Por ejemplo, los demonios del caos, no tienen ni mercenarios, ni aliados. Con lo cual, pues, son maneras de meter más miniaturas. Mercenarios, y va a indicar, de qué listas te puedes coger mercenarios. Y esto es importante, porque, lo explico ahora, en cuanto hablemos de los mercenarios, pero, en principio, salvo que tengamos algún listado de qué unidades son mercenarias, no se pueden meter mercenarios de serie. A día 20 de enero, cuando salga el juego, apenas hay mercenarios disponibles. Y por otro lado, los aliados. Los aliados también veremos en su propio capítulo de los aliados, cómo funciona el tema de las alianzas. Pero bueno, son límites que también están ahí. Con lo cual, estas serán las seis categorías. Personajes, básicas, especiales, singulares, mercenarios y aliados. ¿Y para qué hacer esa diferenciación en categorías? Pues precisamente para esto, para los porcentajes. Es decir, vamos a jugar a un límite de puntos, pongamos 2.000, como pone el ejemplo, porque es lo más sencillo y lo más fácil de calcular. Pues bien, si jugamos a 2.000 puntos, significa que, en el total de los personajes que lleven la lista, es decir, entre tu comandante, tu hechicero de nivel 4, tu hechicero de nivel 2, tu ERE, puerta estandarte de batalla, todos los personajes que te metas de la categoría de personajes, no pueden sumar más de la mitad de los puntos de la partida. Es decir, si juegas a 2.000 puntos, la suma de todos los personajes no puede exceder 1.000. ¿Por qué? Porque es el máximo del 50%. Sí, te puedes gastar 1.000 puntos en dos personajes de 500 cada uno, y sería perfectamente legal. 500 puntos un personaje, 500 otro, suman 1.000, la partida es a 2.000, perfecto. No hay ningún problema. Pero también vas a tener un montón de carencias en todo el resto del ejército. Ahora, si estos dos personajes te carrilean la partida, puedes rentar. Entonces, ese es el límite, un máximo del 50% de puntos gastados en personajes. Luego, la siguiente categoría son las básicas, y es lo que decía, que a veces es el peaje. ¿Por qué? Porque es obligatorio gastar como mínimo el 25% en básicas. Lo mismo de antes, si jugamos a 2.000 puntos, es obligatorio gastar como mínimo 500 puntos en básicas. Una cuarta parte del ejército tiene que ser como mínimo, de básicas. Luego puedes meter las que quieras. Básicas como si te metes un personaje de 100 puntos, y te metes 1.900 en básicas. Ahí no hay problema. Pero como mínimo, 500 en básicas hay que gastar si jugamos a 2.000. Luego tendríamos las especiales. Las especiales, pues tienen un máximo también del 50% en especiales. Pues 1.000 puntos, un máximo de especiales. Y en el caso de las singulares, de las raras, porque son más escasas, pues son singulares, un máximo del 25. Es decir, máximo 500 puntos en singulares. ¿Qué significa? Si tienes una singular buenísima de 300 puntos, amigo, solo te puedes meter una. Porque si te metes estos, serían 600 y ya pasa ese límite de 500. Si jugamos a 2.000. Si jugamos a 2.500 o a 3.000, pues el límite cambia. Por eso va en porcentaje, si no va por cantidades fijas. A cuantos más puntos juguemos, pues lógicamente más cosas podremos meter. También hay que meter más básicas. Recordad. Y luego, pues como decía, categoría de mercenarios hasta un máximo del 20% y categoría de aliados hasta un máximo del 25% en un único contingente aliado. ¿Qué es eso del contingente aliado? Lo veremos en la sección de aliados. Pero en esencia, si jugamos a 2.000 puntos, podremos hacernos un mini ejército aliado de 500 puntos. Es un poco la idea. Con lo cual, para eso serán las categorías que hemos visto justo antes. Para estos límites, para estos porcentajes. Pero esos límites de puntos de los porcentajes no es la única limitación, valga la redundancia, que tienen las listas de ejército. Tanto si es una lista de ejército de gran ejército, como si es una lista de ejército de la infamia, algunas unidades tendrán un numerito delante que indica cuántas veces podéis meter la misma unidad como máximo. Por ejemplo, si en una pone que puedes meterte hasta 0.2, pues significa que en total, en todo tu ejército, puede haber 0, 1 o 2. Punto. No hay más. En otras, por ejemplo, tiene un numerito seguido del número más, del símbolo más. Con lo cual, si te pone que es 1 más, significa que al menos 1 de ellos es obligatorio. Con lo cual, 1 más rey funerario, significa que como mínimo es obligatorio llevar un rey funerario. Si luego tienes 1 más sacerdote funerario, pues tienes que llevar también un sacerdote funerario. Que eso, de hecho, es como está hecha la lista de Kenry, de gran ejército. Es obligatorio llevar como mínimo un rey, como mínimo un sacerdote. De hecho, una de las listas alternativas, ya spoiler aquí, la de Mahrak, la del culto mortuorio, no te permite llevar ningún rey. Porque no aparece en la lista. Príncipe y eso sí, pero el rey no te aparece. Y en cambio te aparece que tienes que llevar a un hierofante, a un sacerdote funerario de nivel 4, obligatoriamente. Y que va a ser al mismo tiempo el general y el hierofante del ejército. Con lo cual, veis ahí una diferencia de organización en función de un gran ejército o una lista de la infamia. Tendréis que ver exactamente los límites de cada una de ellas. Y luego la tercera cosa, la tercera limitación que puede aparecer es que hasta un máximo de X por cada no sé cuántos puntos. En este caso, máximo X por cada mil puntos, significa que si jugamos a mil puntos, podemos meter, pues, X veces esa unidad. Y si jugamos a dos mil, pues dos veces X es la unidad. Es decir, tres por cada mil puntos, en el ejército de mil, tres veces. Si jugamos a dos mil, pues te podemos meter esa misma unidad hasta seis veces, dos veces tres. Con lo cual, por eso. Como dice ahí, por cada mil puntos completos. De hecho, había un run run para evitar justamente esta duplicación de en vez de jugar a dos mil, jugar a mil novecientos noventa y nueve, porque no sería ese segundo mil completo y así las limitaciones son más pequeñas. Yo el momento no daría, hay que ver cómo se montan las listas, cómo salen. Y luego, por último, si una unidad no tiene ninguno de estos límites, aparece simplemente el circulito de lo que es un bullet point, ¿no? De un guión y aparece el nombre de la unidad y punto, sin número, sin límite, sin obligatoriedad ni nada, significa que esa unidad no tiene máximo. Te lo puedes meter las, ni mínimo, te lo puedes meter las veces que quieras. Por ejemplo, la lista famosa de esa de ocho girocópteros que hay, si veis a la lista de los anoneros, el girocóptero está en un guión, pone guión, girocóptero. ¿Qué significa? Te puedes meter infinitos, los que te quepan por el límite de puntos de esa categoría. Si es especial, por ejemplo, máximo 50% de puntos, pero en cuanto a unidades individuales, no hay límite. Así que la lista es legal. Luego hay que ver si renta o no renta, eso ya es otra historia, pero legal al menos es. Así que estos son los límites en cuanto a los números de unidades que podemos meter. Y ya por último tendríamos los personajes con nombre. Tanto en el Fuerzas de Fantasía, como en el Hordas Invasoras, como en los 7 PDFs de las facciones Legacy, en esas 16, no viene ningún personaje con nombre. No esperéis ni a Archaón, ni a Teclis, ni a Tyrion, ni nada por el estilo, porque no vienen. En cambio, en los diarios arcanos, en los Arcane Journals, sí que vienen personajes con nombre. Por Retonia, pues viene el Caballero Verde, y viene Lady Elise Ducharth, y viene el Sir Cécile Gastón, esos tres. Y en el caso de Kenry, pues viene Setra el Imperecedero, viene Necap, que es el heraldo de Setra, y viene Apofás, un rey funerario. Con lo cual, en los Journals, sí que irán saliendo personajes con nombre, pero por lo demás, no hay ninguno. Ahora, los personajes con nombre tienen su propia limitación, y es que ese personaje solo existe una vez. Con lo cual, no puedes meterte tres Setras. Evidentemente, puedes meter un Setra, porque es único y punto. Entonces, todos los personajes con nombre, es como si tuviesen la regla 0-1. No te lo tienes por qué meter, no es obligatorio, pero como máximo es 1. Punto. Así que, lo dicho. Aunque bueno, siempre puede haber dos Setras en batalla. Si juegas en un Mirror, contra otro rey funerario, que también se lo ha metido, ¿a quién es el auténtico? Pues no se sabe. Pero en esencia, solo puedes meterte personajes con nombre, una vez cada una. Y ya está. Estas son todas las reglas en cuanto a construcción de ejército. No tiene más. Veis que es muy, muy sencillo. Cumplir con los porcentajes, cumplir con las limitaciones que venga en la lista, es leer la lista y punto, pelota. Así que vamos a ir con los mercenarios. Pues aquí tendríamos cómo se mete unos mercenarios en una lista. Y la explicación es muy, muy sencilla. En algunas listas de ejército, ya sea el de Gran Ejército o bien el de Ejército de la Informia, van a tener una sección de mercenarios. ¿Vale? Una sección de mercenarios. Y en esa sección os van a listar qué unidades se pueden meter. Con lo cual, ¿qué ocurre? En los grandes ejércitos, los que han salido en el compendio, no listan ninguna unidad. Cero. Patatero. Te dicen 20% de mercenarios, pero no tenéis tan ninguna unidad. ¿Qué ocurre? Que por reglamento, entonces, no podéis meter nada de mercenarios. Cero. No hay ninguna unidad disponible. Es decir, guerreros del caos no pueden contratar mercenarios. Altos elfos no pueden contratar mercenarios. Enanos no pueden. Los del compendio o las legacy tampoco. Ninguna tiene listas mercenarios. Con lo cual, no se pueden contratar mercenarios. A día 20 de enero, cuando salga este juego a la venta, no se pueden contratar mercenarios. ¿Vale? Pero, pero, dos apuntes. Primero, eso en las listas de gran ejército. Pero, en las de ejército de la infamia, sí se pueden contratar. Pues yo pondré aquí, por ejemplo, ahora una captura de lo que serían los de Bretonnia, porque, en el caso de los caballeros errantes, su lista de la infamia, ahora mismo no la tengo, así que lo pondré luego sobre impreso en producción, pero estáis viendo una captura ahora mismo y veréis cómo pueden contratar caballeros imperiales o caballeros del círculo interior como mercenarios. Aquí sí aparece listado el que puedan contratar mercenarios. Así que estos caballeros errantes de Bretonnia, esta lista alternativa de la infamia, puede contratar mercenarios. Y, la otra lista, la de los exiliados, veis cómo pueden contratar por los milicianos de las compañías libres como mercenarios. Entonces, esto es importante. en las nueve facciones de los dos compendios y en las siete facciones legacy no vienen listados mercenarios. Pero, en cambio, sí viene la sección mercenarios. Con lo cual, esto, personalmente, a mí, me huele a un hipotético suplemento de mercenarios. Es decir, en ese hipotético suplemento dirán, esta unidad es mercenaria para el imperio, esta unidad es mercenaria para guerreros del caos, esta unidad es mercenaria para no sé cuál. Y entonces, en ese libro vendrán las reglas para que se puedan meter de mercenarios en ese límite del 20% de las listas de gran ejército. Pero a la hora del lanzamiento, los grandes ejércitos, nadie puede contratar mercenarios y solo con las listas alternativas de Bretonnia. De hecho, las dos de Kenry no tienen mercenarios. Así que, eso es cómo contratarlos. Que había muchas dudas ahí, ah, mercenarios, mercenarios, pues la cosa es esa. De inicio, mercenarios, poco o nada. Pero, para mí, creo que el hecho de que tengan la sección de mercenarios y tengan estas reglas de mercenarios es porque realmente están pensando que en un futuro va a haber un suplemento con unidades mercenarias. Yo no pongo la mano en el fuego porque no tengo información de ese estilo, pero tiene toda la pinta y a mí me huele a eso. Aún así, vamos a ver que los mercenarios tienen una regla y veremos si merece la pena no usarlos. Porque los mercenarios no luchan de forma total y completamente altruista por tu ejército, no comparten tus ideales y si en principio ganas o pierdes les da un poco igual. Lo que les importa lógicamente es que les pagues ese dinero y ellos mismos sobrevivir y ya está. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que eso se representa con una tirada de un D6 al comienzo de la partida por cada unidad con la regla mercenaria. Es decir, tenemos tres unidades mercenarias, pues hay que tirar un dadito por cada una de ellas. Un D6 para cada una de las tres. ¿Y qué ocurre? Al 2+, no pasa nada. Al 2+, se considera que es parte de tu ejército, de tu propia lista y actúan de forma normal. Pero ojo, si te sale un 1 en ese chequeo, hay que tirar en la tabla de comportamiento indebido. ¿Qué vais a ver ahora? Pues es que se emborrachan, llegan tarde y ese tipo de cosas. Muy, muy graciosa la tabla. Pues aquí tendríamos la tabla de comportamiento indebido de estos mercenarios que si fallamos el chequeo que acabamos de mencionar, pues tendremos que tirar otro D6 aquí y tenemos cuatro posibles resultados. En el caso del resultado 1, Heavy Night, una noche pesada, realmente se traduciría algo así como resacón en el viejo mundo y es literalmente eso. Se han pasado toda la noche viviendo, están borrachos, están pedos horribles y están con un resacón que en Las Vegas se queda corto. Llegan, pues eso, oliendo pestes y, por supuesto, eructando y haciendo ruiditos poco educados y es muy sencillo. Tienen estupidez. Y en caso de que ya tuviesen estupidez, pues tienen que aplicar un más 1 al chequeo de liderazgo cada vez que chequeen estupidez. Y aprovechando, ya que aquí hablan de la estupidez, aprovecho para hacer una especie de F de ratas de lo que dije en el vídeo anterior cuando hablamos de las reglas especiales. Yo expliqué que la estupidez era un chequeo de liderazgo al comienzo del turno. Si la fallabas te volvieras estúpido y durante el resto de la partida, si eras estúpido, ya no volvieras a mover normal, seguir movimientos obligatorios. Vale. Aquí viene la corrección. Técnicamente la regla dice eso. ¿Por qué? Porque dice que chequeas estupidez, que hablan turno y en cuanto lo fallas te vuelves estúpido. Pues bien, para esa volver estúpido, para diferenciar lo que es estupidez como regla especial y estúpido como estado alterado, no hay ninguna condición en toda la regla, ninguna, podéis leer, se puede inferir, la podéis deducir y podéis suponer, perfecto, pero escrita en regla no hay en ningún sitio que diga que el estado alterado estúpido se vaya al final del turno, con lo cual dura hasta el final de la partida. Eso es tal y como está escrito, pero creo que es una errada. ¿Por qué? Porque si fuese así, luego tendrías que volver a chequear estupidez del turno siguiente y si eres estúpido, ¿por qué vas a chequear? Normalmente no chequeas por algo cada turno, así que hay dos erratas posibles. La primera sería que chequeas hasta que te vuelvas estúpido y luego ya no tienes que volver a chequear, lo cual sería una regla muy muy jodida, o bien lo más lógico, normal, razonable, es que te vuelvas estúpido durante un turno. En el siguiente turno te das un golpecito en la cabeza y dices, a ver John, céntrate, y se te pasa la estupidez, te vuelves a centrar y en ese turno estás normal. Aunque luego en el siguiente, en el cuarto turno a lo mejor te vuelve a afectar y vuelves a ser estúpido y ya está. Con lo cual eso. Pero, para el estado alterado estúpido falta una coletilla hasta el final del turno o durante la siguiente fase de movimiento eres estúpido, algo que sea así. Esto suele pasar porque no es siempre la misma gente la que redacta todas las reglas, porque si veis el resto del reglamento en absolutamente todas las partes dice, chequea al comienzo del turno, hasta el comienzo de tu siguiente turno tienes no sé qué. Todas las reglas están así redactadas, salvo la estupidez. Con lo cual, la persona que tuvo que redactar esa regla en ese momento, el revisor luego no se la corrigió, no pasaron la guía de estilos y de coherencia y está mal redactada. Y esto sí que es innegable, hay mucha gente que ha dicho, no, está bien redactada. No, hay mucha gente que la entiende bien porque sabemos los veteranos cómo funciona la edición anteriores y cómo debería funcionar, pero objetivamente hablando y sin discusión posible está mal redactada. El estado alterado estúpido no tiene una coletilla de salida. Pero repito, la idea es que no funciona así. Aún así, como yo tengo el contacto con Games Workshop, ya he pasado esta información al estudio de diseño y a ver qué nos responden si sale una futura rata diciendo que, hostia, efectivamente, falta que el estúpido dura solo hasta el final del turno, que sería lo lógico. Pero bueno, aprovechado de meter aquí como justo hablamos de la estupidez para hacer esa fe de ratas de lo que dije en el vídeo anterior. Ya digo, está, en mi opinión, mal redactado. Falta la coletilla 100% seguro. Resultado número 2 y 3. Obtienes aquello por lo que has pagado. Pues en este caso los mercenarios se consideran que no les han pagado bien. Están pensando en ir a la huelga. Hay murmullos y discusiones. Tío, creo que nos han pagado tres dinares de menos. Tendríamos haber servido cuatro monedas más de oro por día o bla, bla, bla. Y en esencia, pues bueno, cuando llegan al combate como no están muy por la labor pues tienen un menos uno al movimiento y menos uno al iniciativa durante toda la partida. Así que esta es jodida, menos uno al iniciativa depende de qué unidad se haya metido. Si pensabais romper con ella el menos uno al iniciativa duele. Menos uno al movimiento se puede jugar alrededor de ello pero una iniciativa es doloroso. El resultado 4-5 es una frase hecha que literalmente se me han pegado las sábanas porque Sorry the Cocker the Didn't Crow es el gallo no ha cantado con lo cual pues no se han despertado. Todos se han quedado dormidos literalmente y llegan tarde a la batalla. Con lo cual a nivel de reglas ¿cómo funciona? Pues tienen la regla emboscadores pero a diferencia de un emboscador que voluntariamente lo podéis dejar en reserva o lo podéis desplegar aquí no aquí están en reserva por cojones y no solo eso es que en el turno 2 solo entran con un 6 en vez de con el típico 4 más así que lo más falso es que el turno 2 tampoco entren así que no os van a entrar seguramente hasta el turno 3 al 50% porque es una tirada de 4 más que igual entran igual no así que unos emboscadores como la regla de emboscadores lo cual es un beneficio muchas veces tienes que pagar X puntos por poner emboscadores aquí tendrás emboscadores de gratis pero sin que te entren en turno 2 salvo a 6 así que emboscadores pero con su desventaja y luego el último resultado la opción 6 es una apatía general sencillamente pues no no persiguen los mismos ideales que su señor no comparten el casus belli de esa guerra y sencillamente pues bueno les da un poco igual lo único que quieren es llegar al fin de día cobrar por sus servicios sobrevivir y vivir otro día con lo cual pues van a la batalla con un menos 1 al liderazgo así que estas son las 4 reglas que le pueden pasar a los mercenarios en caso de fallar ese chequeo de comienzo de partida que pues no se portan muy bien y ya está mercenarios finiquitaos así que vamos a ir con los aliados pues aquí tendríamos las reglas para un contingente aliado y la definición fácil del contingente aliado es como hacerte una mini lista de ejército con el 25% de los puntos de tu lista principal es decir si jugáis a 2000 puntos que es el estándar voy a usar a todo 2000 porque es el ejemplo fácil pues os podréis gastar 1500 en vuestro ejército principal y os podréis gastar hasta 500 puntos en el contingente aliado ahora bien ese límite de 500 puntos a su vez cuando elegís una facción aliada tenéis que adheriros a todas las reglas de composición de ejército de la lista que estéis usando y sus debidos porcentajes es decir si yo me estoy haciendo un ejército de 500 puntos por ejemplo de guerreros del caos porque los he metido de aliados a mis hombres bestia por poner un caso pues bien yo ahora tengo 500 puntos para gastarme en guerreros del caos me puedo gastar como máximo la mitad es decir el 50% en personajes de guerreros del caos un señor del caos o lo que sea y cuál es la mitad de 500 250 puntos así que olvidaos de eso de me voy a meter como aliado este personaje pepino príncipe demonio de 400 puntos porque no porque si estáis haciendo una lista de 500 puntos y estáis usando ese personaje de 400 puntos supera el 50% porque la parte importante es un contingente aliado debe adherirse a las reglas de composición de ejército y a los porcentajes dados para esa composición de ejército para crearse con lo cual si es una lista de 500 puntos aliada máximo 250 en personajes por otro lado si es una lista de 500 puntos como mínimo 125 en básicas tenéis que meter una básica para cumplir esos 125 puntos de unidades básicas aliadas y luego máximo del 50% 250 puntos de especiales y 125 puntos el 25 de singulares es decir es una lista de ejército a 500 puntos con todos sus requisitos con todas sus limitaciones de composición de ejércitos aparte aparte tenemos lógicamente un general aliado ese general aliado debe ser un personaje que os tenéis que meter obviamente para que sea el general aliado y el número mínimo de unidades que tenéis que meter es una en lugar de tres en la lista principal ya habéis visto que tenéis que meter un general y luego tres unidades como mínimo que no sean ni personaje ni bestia de guerra ni máquina de guerra ni enjambre aquí por ejemplo esa limitación no existe os tenéis que meter un general aliado exactamente igual y como máximo una unidad que no sea personaje pero si podría ser una máquina o lo que sea pero igualmente como tenéis que meter las básicas de esos 500 puntos pues lo dicho así que no es tan fácil meter aliados porque si yo me gasto 125 puntos en unos bárbaros del caos para realmente hacer esos 500 de aliados realmente no tengo 500 de aliados tendría 375 no los 500 porque mínimo una básica me tengo que meter así que ¿cuáles van a ser los aliados buenos? aquellos en los que las básicas sean cojonudas si hay una básica cojonuda guay porque os lo podéis meter como aliada a costa del peaje de un personaje pero lo que queréis meter es una singular pues los aliados no son muy allá porque tenéis que pagar de peaje el personaje y de peaje la básica y luego encima para una singular el 25% de 500 son 125 como esa singular cuesta 130 ya nos entra como aliada así que los aliados están bastante capados a pocos puntos a 2000 que es lo que se va a jugar están muy capados yo creo que estas reglas de aliados están pensadas para jugar partidas a 3000 puntos 4000 puntos en los cuales a lo mejor pues puedas decir hey voy a jugar con 4000 puntos 3000 son de mi ejército principal y los otros 1000 puntos son el contingente aliado que está en reserva que en el turno 3 va a entrar con la idea de socorrerme mucho más narrativo que para hacerte listas competitivas porque creo que las limitaciones son muy 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 fuertes aún así vamos a seguir viendo las reglas de aliados pues aquí tendremos algunas reglas básicas que son comunes a todos los aliados ya sean hermanos de armas ya sean reticentes o ya sean sospechosos pues bien por un lado las unidades de los contingentes aliados solo se pueden unir las personajes de ese contingente aliado y al mismo tiempo los personajes de un contingente aliado solo se pueden unir a unidades del contingente aliado así que nada de meter mi personaje aliado en mi unidad tocha de mi ejército principal o viceversa no los aliados con los aliados el ejército principal con el ejército principal no se mezclan juntos pero no revueltos luego las unidades del contingente aliado no pueden usar ni la presencia inspiradora ni el mantener terreno del portaestandarte de batalla perfecto y al mismo tiempo las unidades del ejército principal ni la presencia inspiradora general ni el portaestandarte de batalla del aliado y viceversa lo mismo mi general es mi general el general aliado es el general de los aliados punto juntos pero no revueltos y luego las reglas especiales del ejército principal no afectan al aliado y las reglas especiales del aliado no afectan al principal ojo es lo mismo en esencia realmente no estéis jugando con un ejército de 2000 puntos estés jugando con un ejército de 1500 más un ejército de 500 punto pelota si jugáis a dos jugadores lo podéis repartir yo llevo este tú llevas este y es lo mismo porque son dos ejércitos independientes a todos los efectos vale salvo salvo para las cosas putadas por ejemplo chequeos de pánico efectos de los hechizos o resultados de combate vale en el pánico es fácil me matan la unidad aliada ah pues la del principal sí que tiene que chequear porque es que son aliados y chequeo pánico porque me da miedo que se los carguen aunque me importa un pimiento su general y sus tácticas y sus reglas especiales para el pánico sí venga hombre efectos especiales de los hechizos pues vale luego veremos luego veremos que depende del nivel de alianza no se pueden lanzar hechizos unos a otros pero en principio pues bueno se pueden compartir y resultado del combate vale eso es obvio si tenemos una unidad del ejército principal y otra unidad del ejército aliado los dos luchando contra una niña enemiga y ganamos el combate no son dos combates diferentes es el mismo combate el bono por filas estandartes flancos lo que es el resultado del combate total si lo comparten vale pero bueno para todo lo demás son dos ejércitos independientes vamos a ver ahora los niveles de alianza y como bien dice aquí hay diferentes tipos de alianza las reglas que hemos visto hasta ahora lo de no compartir porta general poder mezclar unidades ni las reglas especiales de cada una de las facciones es lo que sea para el nivel hermanos de sangre que es cuando entre paréntesis no pone nada en el caso por ejemplo de los guerreros del caos pone se puede aliar con hombres bestia punto no pone nada más todos como se puede aliar con hombres bestia pueden hacer una alianza y listo como hemos visto antes pueden compartir hechizos los hechizeros pueden lanzarse hechizos un chamán de los hombres bestia le puede lanzar un hechizo potenciador a una de guerreros del caos y lo mismo por ejemplo en el caso de un hechicero del caos a una unidad de minotauros vale porque porque son hermanos de armas pero hay dos niveles más de de alianza y eso lo pondrá luego entre paréntesis por ejemplo guerreros del caos se puede aliar con goblins sí pero pone anisi es decir intranquilos inquietos que no es fácil esa alianza y es porque se miran un poco de reojo no confían plenamente los unos en los otros pues bien estas alianzas anisi estas alianzas inquietas tienen dos reglas adicionales frente a las que ya hemos visto hasta ahora y es que por un lado las unidades del destacamento aliado se considera que tienen la regla especial levas a efectos del destacamento principal la regla levas era que cuando una unidad con la regla levas se moría a las que no tienen levas no les afecta va a chequeos de pánico con lo cual es un poco hacer como los bretonianos con sus caballeros que si se mueren los campesinos daba igual pues aquí lo mismo si se muere una unidad del destacamento aliado al destacamento principal se la repampinfla le da igual son aliados son carne de cañón que se mueran no me importa no tengo que chequear pánico pues eso es lo que hace la regla levas con lo cual técnicamente esto es una ventaja porque hace que si se mueren los aliados no tengas que chequear pánico así que ni tan mal pero la otra es la parte mala y es que no se consideran que son amistosos a efectos de lanzarse hechizos es decir lo que acabo de decir que un chamán le podía lanzar un potenciador a la unidad de guerreros del caos o con un hechicero a la unidad de minotauros pues aquí no se podría un goblin nocturno no puede lanzarle bueno un chamán goblin no podría lanzarle un hechizo potenciador a una de guerreros ni esos ni ese hechicero lanzárselo a una de orcos negros porque son anisi no son amistosos a efectos de lanzar potenciadores así que esa es la pega que tienen las alianzas inquietas vamos a ver ahora lo que serían ya las alianzas sospechosas y en el caso de las alianzas sospechosas pues son todavía mucho más complejas tienen dos reglas acumulativas a todo lo que hemos visto hasta ahora es decir las reglas básicas de no compartir miniaturas reglas etc y además también las reglas de las alianzas intranquilas de antes de los hechiceros y las levas pues bien a todo eso le añadimos dos reglas más una es que si una unidad tiene que atravesar en una retirada una unidad del contingente contrario o sea del otro contingente de tu misma lista tiene que pasar el chequeo de peligros exactamente igual si hubiesen huido a través de un contingente enemigo me explico cuando tenéis una retirada y os han hecho una especie de acordonamiento huís de una unidad pero es que en el lado contrario en vuestra retirada chocáis contra una unidad enemiga vale la atravesáis pero tenéis que hacer un chequeo la mitad de las miniaturas se mueren porque ese chequeo de peligros es con un 4 más te salvas pero 1, 2, 3 la miniatura se muere muy duro vale pues bien aquí pasa lo mismo son tus propios ejércitos pero así mismo se tratan como enemigos de forma que importante importante si vais a un combate no pongáis la unidad de un contingente ya sea el principal o el aliado y la otra muy muy cerca porque como te hagan huir y tengas que atravesar la otra unidad la mitad de la unidad se te va a morir y no solo si encima la persecución puede que cargan a la otra es un desastre entonces las unidades de contingentes sospechosos alejadas entre sí y no solo por esta regla sino también por la segunda y es que si están a 6 pulgadas o menos el uno del otro ambos tienen un menos uno al liderazgo con lo cual van a huir más fácilmente así que como pelotonéis unidades sospechosas entre sí cerca y el rival os cace una entre el menos uno al liderazgo y toda la pesca y la retirada y pasar por encima se os muere una unidad os cargan a la otra y os hacen un destrozo por lo general creo que tiene que ser para algo súper hiper mega concreto o para algo que queráis hacer porque creo que las reglas negativas que tienen son tan gordas que yo creo que jamás aliaría dos facciones sospechosas ya no porque vaya contra el trasfondo que seguramente también como por ejemplo aliar guerreros del caos con no muertos de Kenry que mundo vale que los no muertos de los grandes vampiros se aliaron con el imperio y no sé qué y demás para evitar que Archaon destruyase el mundo pista no lo consiguieron pero yo qué sé me parece muy 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 no sé muchas reglas negativas y ya está lo de los hermanos de batalla tiene un pase los intranquilos ya el no poder compartir hechiceros pues bueno depende si no lleváis hechiceros tampoco está tan mal porque encima la regla levas es una ventaja así que si no vais a llevar hechiceros oye los intranquilos ni tan mal pero ya los sospechosos estos entre menos una liderazgo y lo de atravesarse unidades que se matan las unas a las otras sí que es verdad que creo que ya no merece la pena y ya está estos son los aliados para mí la mayor mayor pega es la primera frase que dice un contingente aliado es un mini ejército de 500 puntos bueno del límite de puntos que sea de la partida pero que tiene que adherirse a todas las reglas de creación de ejército de la lista y sus porcentajes de donde lo has sacado eso mata los aliados a nivel competitivo salvo que sea prometerte alguna básica o algo por el estilo porque entre el peaje del personaje la básica y los límites de máximo 250 de singulares y 125 de perdón 250 de especiales y 125 de singulares va a hacer que meterse aliado sea bastante bastante raro salvo que juguéis a muchos puntos y sea algo narrativo y ya está terminados los aliados vamos únicamente con lo que nos queda las reglas de destacamentos y regimientos pues aquí tendríamos las reglas de regimientos y destacamentos y son muy muy sencillas en las listas de ejército en lo que son las unidades veréis que algunas tienen la regla especial regimental unit y otras tendrán la regla especial destacamento pues bien es tan fácil y bastante intuitivo es muy muy sencillo significa que las unidades que tienen la regla especial de regimiento son lo que llamamos las unidades principales en las que vas a hacer bloques más grandes y la va a ser la unidad principal mientras que los destacamentos son las unidades que acompañan a esa unidad principal ejemplo clásico una unidad de lanceros de X facción con un par de unidades de arqueros al lado y como funciona muy fácil a la hora de escribir la lista tenéis que poner que X unidad es la unidad regimental es decir el regimiento y que destacamentos lo van a acompañar exactamente igual que si pones los lanceros van equipados con escudo llevan el grupo de mando completo y no sé qué pues tenemos la opción de comprarle entre comillas esos destacamentos y para crear un destacamento es muy sencillo lo vamos a poner como opción a la unidad de regimiento con unas limitaciones por un lado un destacamento tiene que tener como mínimo 5 miniaturas y como máximo la mitad de las miniaturas redondiendo hacia abajo del regimiento al que acompaña si montamos un regimiento de 20 miniaturas el destacamento puede tener como máximo 10 miniaturas la mitad y como mínimo 5 así que de 5 a 10 luego las miniaturas de destacamento van a poder comprar todo equipo opcional de forma normal pero los destacamentos nunca pueden llevar ningún tipo de grupo de mando es decir ni campeón ni porta ni músico porque entre comillas el campeón muerto y músico son los de la unidad principal y ya está podéis meter hasta un máximo de 2 destacamentos y cada destacamento por unidad regimental y cada destacamento tiene que ir asignado a unidad regimental por narices por todo lo demás un destacamento es una unidad normal y corriente que funciona pues de forma normal y ahora bien es una unidad diferente a efectos de todo lo que sean pues hechizos magia etc es decir si tenemos un hechizo que diga la unidad objetivo tiene más uno la resistencia y se lo tiramos al destacamento perdón se lo tiramos a la unidad regimental no se le contagia a los destacamentos son unidades diferentes a todos los efectos de juego simplemente están asignados a esa unidad regimental punto vale y eso hasta ahora han sido las limitaciones pero que reglas nos da en meter destacamentos para una unidad regimental pues las que tenéis aquí reglas especiales de destacamentos y son cuatro muy muy sencillas primero despliegue regimental es obligatorio que los destacamentos desplieguen a la vez que la unidad regimental ya sabéis los despliegues son alternando yo despliego una unidad mi rivaluna yo una mi rivaluna pues muy bien aquí yo desplegaría mi unidad regimental con sus dos destacamentos bueno uno o dos los que haya metido a la vez es decir a efectos de despliegue es una sola unidad que se despliegan de forma simultánea tienen que desplegarse más los destacamentos a tres pulgadas de la unidad regimental y en caso de que la unidad regimental se quede en reserva porque es emboscadora o lo dejamos en reservas los destacamentos también se quedan y solo haremos una única tirada para que entre todo como un bloque porque entra todo a la vez entonces tiramos por una unidad regimental y si sale que entra también entrarán los destacamentos con ella así que en esencia funcionan como un bloque ojo esto es solo para despliegue luego durante la partida los arqueros se pueden ir por un lado los lanceros por el otro y romper esas tres pulgadas de tener que estar cerca ahora si las rompen perdemos el resto de reglas que es lo que nos interesa para eso los hemos metido juntos ¿no? digo yo pero no estamos obligados si luego quieren ir por libres podrán ir por libres pero ahora va a desplegar tienen que desplegar a tres pulgadas y como si fuesen una sola unidad segunda regla especial liderazgo regimental y es lo que decía si se mantienen a tres pulgadas el destacamento puede usar el liderazgo de su regimiento es decir si metemos a un personaje un campeón recordemos que los regimientos perdón que los destacamentos no pueden llevar a un grupo de mando así que no pueden llevar campeón a lo mejor el destacamento tiene liderazgo seis y el regimiento tiene también liderazgo seis pero el campeón tiene liderazgo siete pues podríamos usar el liderazgo de ese campeón porque es siete lógicamente si metemos a un personaje que no es el general porque ese es el general seguramente por la presencia inspiradora pues ya bastaría pero si metemos un personaje en el regimiento podremos usar el liderazgo de ese personaje ya que es el del regimiento lógicamente siempre y cuando el liderazgo de la unidad de lo que es el destacamento no se haya mayor de por sí que a lo mejor hay algún caso en el que la unidad regimental tenga menos liderazgo no lo sé pero si el liderazgo de la unidad regimental es mayor del destacamento es mayor podemos usarle el propio destacamento quizá a lo mejor porque el ribano se ha lanzado un penalizador al liderazgo menos dos al liderazgo de un hechizo mágico al regimiento y pues el destacamento usa su propio liderazgo tercero psicología porque recordemos que los efectos mágicos no se transmiten no son contagiosos que es una excepción que hay aquí con la psicología no es porque sea el efecto mágico sino porque hay cuatro reglas en concreto que sí son contagiosas a tres pulgadas de distancia que es el frenesí o furia asesina frenesí el odio inmune a la psicología y la tozudez si la unidad regimental tiene alguna de estas cuatro reglas especiales sí se la contagia a los destacamentos así que una unidad regimental que sea inmune a la psicología a los destacamentos también o que tenga odio para repetir para impactar a los destacamentos también pero siempre y cuando se mantengan a tres pulgadas por eso digo pueden ir por libre pero si queremos hacer uso de estas reglas especiales tienen que estar a tres pulgadas así que nos interesará moverlas para que siempre estén a tres pulgadas las unas de las otras y luego la cuarta y última regla especial serían reacciones de apoyo ¿por qué? porque son dos reacciones a la carga que podemos hacer siempre y cuando la unidad regimental sea objetivo de la carga con lo cual ahora viene el rival te voy a cargar a la unidad de lanceros vale perfecto cargas a la unidad de lanceros pues bien siempre y cuando NOA escoja huir con la unidad de lanceros con la unidad regimental ya sea porque tienen armas y pueden aguantar y disparar o deciden simplemente aguantar o hacen cualquier otra reacción igual tienen yo que sé lo de contracarga y deciden cargar si usan cualquier otra reacción a la carga que no sea la de huir los destacamentos también pueden reaccionar a esa carga y pueden reaccionar con dos acciones propias no son las típicas del reglamento sino son de estas dos en concreto que es fuego de cobertura o carga de cobertura o carga de apoyo bien el fuego de apoyo o el fuego de cobertura en esencia es un aguantar y disparar igual que si hubiesen sido ellas objetivo de la carga punto con lo cual cargan contra ese destacamento o sea contra ese regimiento de lanceros y los arqueros de al lado pero nosotros te disparamos un fuego de apoyo como si no se descarga a nosotros así que pueden declarar ese fuego de cobertura pero pero también pueden declarar una carga de apoyo una carga de estas que es muy sencillo el rival tiene que completar toda la subfase de declarar cargas y resolver las cargas y coge impacta la carga contra la unidad regimental que ha aguantado o lo que sea se traban en combate y después de resolver todas las cargas cuando llegamos al punto en el que habría que ir a los movimientos obligadores de nuestro rival dices hey un inciso ahora fuera de secuencia voy a contracargar yo con mis destacamentos y puedes usar los destacamentos para cargar a las unidades que han cargado contra tu regimiento por lo general si están bien posicionados y tal a lo mejor pueden pillar algún flanco con lo cual te van a dar bonos en resolución de combate es muy probable que el rival diga ah vale pero te mato arqueros porque los arqueros en combate serán mierdecillas pero ojo carga por el flanco es un bono a la resolución de combate en función de como vaya igual una mini quien sabe a lo mejor le anula las filas porque resulta que la unidad es una de infantería normal y corriente y por el flanco entonces está distraída y le anula las filas y a lo mejor ganas la resolución de combate por esa contracarga y ya está estas son las cuatro reglas especiales que tienen lo del despliegue lo del liderazgo las cuatro reglillas de psicología que se transmiten y las reacciones a la carga el contracargar no de la regla contracarga del reglamento que es como se llama esta carga de apoyo por ser más específico o ese fuego de apoyo que es un disparar y un aguantar y disparar y ya está así que está muy bien porque en ese disparo defensivo contra una carga puedes causar alguna baja recordemos que las bajas causadas en el disparo defensivo en ese aguantar y disparar de reacción a la carga cuentan para la resolución de la carga así que si de repente esos arqueritos causan una baja coño ya tienes un más uno al combate con lo cual puede estar bien y si no lo que decía lo de las cargas de apoyo si el rival coge carga y tú lo tienes posicionado como para ver el flanco de repente pues puedes anularle filas o ganar un más uno por resolución por el flanco y a lo mejor incluso ganar el combate así que ya está estos son los destacamentos no hay más vamos a las conclusiones y terminamos el vídeo pues bien ya hemos visto cómo se montan las listas de ejército cómo se contratan los mercenarios cómo se fragan las alianzas y qué son las unidades regimentales y sus destacamentos en realidad es todo bastante sencillo y creo que hay algunas cosas que están faltas de desarrollo pero porque son para lanzamientos hipotéticos futuros vale no tengo información privilegiada porque como creador de contenido solo me mandan el material con un mes de antelación no es que esté en el equipo de diseño ni nada eso estoy en el de Kill Team en Kill Team si tengo información con año y pico de antelación pero en el caso de The All World lo único que sé es lo que saben todos los creadores de contenido un mes antes y ya está punto así que no sé si habrá ese futuro libro pero yo deduzco intuyo que un libro de mercenarios con unidades de renombre quizá unos perros de la guerra o alguna unidad seguro que tiene que salir algo para poder hacer uso de ese grupo ese digamos slot ese hueco del 20% de mercenarios que tienen los grandes ejércitos porque si no no tendría sentido escribir en los grandes ejércitos 20% de mercenarios y luego no listar ninguna unidad con lo cual tiene que tener algún sentido seguramente de cara al futuro por eso digo que hipotéticamente tiene que salir en un libro en el cual se puedan contratar mercenarios porque a 20 de enero cuando este juego salga ninguna de las 16 facciones puede contratar mercenarios con su lista base de gran ejército solamente solamente Bretonnia con las dos listas alternativas de la infamia tienen acceso a mercenarios porque como he dicho las dos de Kenry no tienen mercenarios tienen aliados pero no mercenarios entonces sería raro que eso que nadie pudiese contratar mercenarios cuando hay un hueco ahí que pone 20% para contratar mercenarios y una tabla de comportamiento de mercenarios con sus reglas y tal repito esto está pensado para un lanzamiento futuro casi seguro que igual no es en un mes o en dos igual es dentro de un año o dos años igual es para la siguiente edición del juego mantienen este reglamento pero meten nuevas facciones nuevos convenios nuevas cosas no lo sé ya digo no tengo ni idea a un mes vista os digo que no hay mercenarios a partir de ahí ni para joler la idea entonces eso por un lado ya digo yo creo que para mí es algo a futuro casi seguro y luego el tema de las alianzas me gusta me gusta que estén tan capadas porque uno de los miedos típicos yo venía de jugar sexta séptima edición de 40.000 y demás y que era una barra basada y cuando luego metías personajes mezclados en una unidad y en la otra empezabas a acumular reglas especiales era una pasada luego en octava eso lo coparon un poco pero sigue insistiendo en las alianzas y para mí todo en 40.000 las alianzas de hacer de diferentes facciones diferentes destacamentos era un embrollo y era un marrón horrible y volvió tóxico lo que eran las listas a nivel dios entonces me da mucho miedo que existiesen los aliados pero después de ver las reglas especiales de los aliados creo que están bastante bastante cometidas al tener que pagar ese personaje al tener que pagar esa unidad básica y al tener la limitación de los porcentajes de la lista hace que meterte 500 puntos de aliados en la lista estándar de 2000 que es lo estándar a lo que se va a jugar pues no te entre casi nada y seguramente no rente quizá para cosas muy específicas muy concretas seguro que alguien encuentra el megacombo y dice esta unidad 125 puntos exactos este personaje lo mínimo para coger y demás y ahora me puedo meter estos 300 casi 300 puntos en este aliado que es la caña vale seguro que seguro que ese resquicio se encuentra pero por lo general creo que están muy muy bien capados los aliados para intentar no exploitearlos demasiado digo demasiado porque algún exploit habrá seguro pero por lo menos no tanto con lo cual creo que está bien y sobre todo a nivel narrativo para jugar por ejemplo como decía partidas a 4000 puntos en plan todo un día narrativo y demás oye pues tener 1000 puntos aliados para representar ese ejército que te entra desde reservas o con algún escenario de campaña o algo en plan personalizado puede estar super guay entonces creo que está bien el tenerlos para esos casos hipotéticos de por ejemplo partidas narrativas pero que en el competitivo a 2000 puntos no van a entrar casi seguro ojo repito me equivoco seguro que hay el X combo de 500 puntos exactos que revienta pero en principio no debería o al menos creo que está bastante bien capado y ya está es un poco todo creo que ha quedado el vídeo de una hora justo por debajo de una hora sería lo ideal así que me voy a ir despidiendo aquí para enrollarme más y nos vemos en futuros vídeos chao chavales si os ha gustado el vídeo dadle al like y si os gusta el contenido suscribiros al canal así se os notificará cuando estén los siguientes vídeos además si queréis colaborar en mayor medida podéis hacerlo a través del enlace que veis en pantalla el Patreon de Kill Team Granada desde un euro al mes podéis colaborar con el canal y además entráis en multitud de sorteos de material de Kill Team un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo